El anda más grande, la procesión de Jesús Nazareno de la Justicia del Templo del Calvario, abarrotó las calles del Centro Histórico con feligreses que acompañaron durante horas el cortejo más grande de la cuaresma. Se trata del desfile religioso más presenciado durante la época por la magnitud del anda, la cual requiere de 150 hombros acompañando los recorridos con gigantescas alfombras coloridas de cerrín, pino y frutas. Durante el evento se observaron adornos de la época color morado y se escucharon las melodías de música sacra. El recorrido estuvo acompañado de penitentes, la centuria romana y pasos con imágenes, además del distintivo olor a incienso y corozo. El mensaje del cortejo se centró en el maná del cielo y Jesús como verdadero alimento de vida. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.